Las 5 sofipos que hoy por hoy nos están pagando más en todo México, y que claro, son las mejores opciones para poder invertir en este mes de agosto. Así que si te interesa saber en dónde puedes invertir tu dinero de manera segura y con altos rendimientos, quédate conmigo a descubrirlo. En este canal hablamos de diversos temas enfocados a nuestras finanzas personales y a los diferentes tipos de inversiones que existen, como el sofipos. Así que si esto es algo que te interesa, no olvides suscribirte y activar esa campanita de notificación para que no te vayas a perder de ningún video. También recuerda que puedes unirte a los grupos de Telegram y de Facebook del canal para que podamos estar en contacto mucho más directo. Recuerda que los links los vas a poder encontrar en la descripción del video. Pero bien, una vez que ya te suscribiste, ahora sí comencemos con nuestra actualización mensual de las sofipos que nos están pagando más en nuestro país. Aunque ahora voy a hacer un pequeño cambio con esta serie, y en lugar de hablar de todas las sociedades financieras populares que nos están pagando más de un 10 u 11% de rendimiento anual, solo me voy a centrar en las 5 que nos están pagando una tasa de rendimiento más grande. Así que de acuerdo a mi consideración, las voy a clasificar de la mejor opción a, entre comillas, la peor opción. Así que su ranking o posición dentro de la comparación no va a depender solamente del interés que nos ofrezcan, sino también de la seguridad que tenemos en ellas. Y para ello hice este cuadro comparativo en donde podemos apreciar cuál es la inversión mínima que nos solicitan, cuáles son sus principales plazos y claro, la tasa de interés que nos dan en cada uno de ellos. Además, también incluía algo que pocas veces consideramos a la hora de invertir, el interés compuesto. Recuerda que si reinvertimos las utilidades generadas, aún podemos ganar más, y aquí claramente lo podemos ver reflejado. Supertasas, de acuerdo a mi opinión, es la mejor sofipo que hay en México en la actualidad. Aquí podemos invertir desde solo un peso y tenemos la mejor cuenta a la vista en donde nos estarán pagando el 11.3% anualizado. Además, podemos llegar a obtener hasta el 13.8% a un plazo de un año, utilizando a nuestro favor el interés compuesto. Posteriormente tenemos a Kame, que a través de genera más nos está ofreciendo lo siguiente. Un monto mínimo de inversión de $1,001 pesos y utilizando el interés compuesto a nuestro favor, podemos obtener un interés anualizado hasta del 14.4%. Y aparte en esta sofipo tenemos otro valor agregado. Al registrarte en genera más y utilizar mi código de referidos, Kame te va a estar regalando desde unos audífonos hasta un iPhone 14. Además, un seguro de vida. Así que es algo que podemos aprovechar. En tercer posición tenemos a Finsus, que cuenta con un monto mínimo de inversión de solo $100 pesos, y es quien más nos está pagando actualmente. Si reinvertimos todos los meses nuestras utilidades, podemos llegar a generar hasta un 15% anual. En cuarto puesto tenemos a Cubo Financiero, que cuenta con un monto mínimo de solo $50 pesos, y la tasa máxima que podemos llegar a obtener es del 13%. Aquí no aplica el interés compuesto, ya que el pago de nuestros rendimientos nos lo hacen al finalizar el periodo de inversión, y no todos los meses como en las sofipos anteriores. Así que no tendremos una utilidad extra por reinvertir nuestro capital. Y finalmente tenemos a Klar, quien es la sofipo que nos está pagando más al corto plazo. Desde los $100 pesos podemos obtener un 11% a 7 días, un 12% a un mes, y un 13% a 3 meses, y hasta un 14% a un año. Tazas muy, pero muy competitivas y atractivas en el sector. Y ya sé lo que puedes estar pensando, ¿por qué Finchus o Klar no ocupan la posición 1 o 2 si son las sofipos que más nos pagan? Y como lo comenté antes de la comparación, para darles una posición no solo me centré en una tasa de rendimiento, sino que también tomé en cuenta otras consideraciones muy importantes, como su seguridad y fortaleza financiera. Y te puedo decir que el día de hoy, Supertasas es la mejor sociedad financiera popular en todo el país. Y no lo digo yo, lo dicen los números. De acuerdo con el estado de resultados de las diferentes sofipos que hace pública la CNBB, podemos ver que CAME y Supertasas son las sofipos que más ingresos tienen. Pero Supertasas es la única institución que sí está ganando dinero. Todas las demás lo están perdiendo. Para el mes de mayo, Credit Club ganó más de 12 millones de pesos, mientras que CAME y Supertasas fueron quienes más perdieron, más de 267 millones y 165 millones respectivamente. Aunque aquí hay algo muy importante que debemos de comentar. Todas las sofipos que perdieron dinero, con excepción de Finchus, lo hicieron por sus gastos operativos y la reinversión en el mismo negocio. Como podemos ver, en el resultado de la operación CAME, Credit Club, Cubo y Cefia, o mejor conocido como Clark, obtuvieron una utilidad. Su resultado negativo se debió a lo que comentamos, reinversión para su crecimiento. Pero en Finchus podemos ver algo diferente. Llegó con una pérdida operativa por arriba de los 177 millones de pesos. Es por esta razón que no está ocupando la posición 2 de la comparación y le ganó CAME. Otra cosa interesante que podemos observar son estas razones financieras de relevancia. Vemos que CAME, Supertasas y Finchus tienen una cartera morosa muy baja, menor al 3%, pero Cubo y Cefia son las que presentan un índice de morosidad más alto. Clark extremadamente alto con más del 35%. Es decir, de cada 100 pesos que otorga como créditos, casi 36 pesos no le son pagados, y lo cual al final de cuentas se traduce como pérdidas. En el índice de cobertura también podemos ver que Clark no la está pasando bien. Solo cuenta con un 77%, mientras que el promedio del sector es del 100%. Es decir, tienen un peso para cubrir con cada peso adeudado al corto plazo. Y Clark solo tiene 77 centavos. Con respecto al NICAP, vemos que todas las instituciones se encuentran en la categoría 1 de la clasificación de alertas tempranas. Aunque nuevamente quien más me preocupa es Clark porque tiene un NICAP grandísimo, y lo cual se traduce a que captan más dinero del que logran prestar. Situación que, obviamente, tampoco es buena. Y finalmente tenemos dos indicadores super importantes, el ROA y el ROE. El primero nos dice qué tan rentable es la empresa con el uso de sus activos, y el segundo nos dice qué tan rentable es para sus accionistas. Y como vemos, solo Supertasas sí está generando beneficios, y todos los demás están perdiendo. Y su operativa se está soportando prácticamente en la aportación del capital de sus accionistas. No porque verdaderamente la Sofipo sea una institución rentable. Así que creo que con esto queda más que claro el por qué Supertasas se está ocupando la posición 1 a pesar de que no es la Sofipo que nos está pagando más. En pocas palabras, está haciendo todo bien, tiene buenos ingresos, una muy buena administración de sus recursos, y además, ganan dinero. Lo cual es la razón de ser de cualquier empresa. Algo que también quiero comentar es el comportamiento financiero que nos está mostrando Clark. De esto ya hablé más a fondo en un video anterior, en donde justamente me centré en esta Sofipo. Pero en pocas palabras te puedo decir que vemos tan malos indicadores por una simple razón. Clark es una Sofipo nueva en el mercado, y esto implica una gran inversión para que el negocio se comience a arrancar y a crecer, así que podríamos decir que sus malos resultados se encuentran justificados. Aunque en lo personal yo no invertiría cantidades importantes aquí. Quizás sí la consideraría dentro de la Sofipo sea invertir para tener una buena diversificación en este sector, pero jamás metería todo mi dinero a ella, ni montos muy grandes, o por lo menos no hasta que se consolide en el mercado y que mejore sus finanzas. Ya sé que contamos con el seguro de ProSofipo, pero ¿cuál es la necesidad de llegar a ese extremo de tener que utilizarlo? Sí, mejor podemos invertir en Sofipos que sí nos están garantizando que van a mantener seguro nuestro capital. Como siempre lo comento cuando subo esta clase de videos, siempre hay que analizar a la entidad en donde vamos a invertir, y no solo casarnos con una institución por el simple hecho de existir o porque no lo recomendaron. Recuerda que muchas veces llega a aplicar la famosa frase, a más rendimiento, mayor riesgo. Pero bien, estas son las 5 Sofipos que hoy por hoy nos están pagando más en todo el mercado. Y si quieres invertir en alguna de ellas, va a quedar a tu consideración qué es lo que buscas, obtener una tasa de interés más atractiva o invertir con el menor riesgo posible. Afortunadamente el sector de las Sofipos cada vez crece más y más, y cada vez hay más opciones para que elijamos en dónde invertir. Pero bueno, para despedirme recuerda que si quieres que hable sobre algún tema en específico, me lo puedes hacer saber en la cajita de comentarios. Ya sé que les debo algunos videos como el análisis de Wallah o de New Mexico, pero ahí voy sacándolos poco a poco. Ya subí el de Klar, el de Finsus y el de la actualización de los Nickups, que eran los que más me estaban comentando y los estaban solicitando. Así que, como siempre, el que más pidan va a ser el primero que voy a subir al canal. Así que no olviden que de lo único que se van a poder arrepentir en un futuro, es de no haber invertido antes. Así que nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Venga! ¡Sigue cantando! Ahora lo sabes, el dinero ya va a entrar, el circo ya llegó y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar.